Y ya no conocéis a mi amiga María, mi amiga la que me hace las uñas, la que me hace los looks, mi íntima amiga, la del... El penenegro, el marido. Ella es nuestra gran amiga y hermana María. Y hoy hemos venido a entrenar su cocina, enseñárosla y cocina con ustedes. Y ya no conocéis. Eso también está gel. Como tenemos horno, podemos hacer como la pizza, pero que quede más crujiente, como la regaña, digamos. Podemos hacer variado, ¿no? Por ejemplo. O podemos poner variado. Hay queso. Hay... ¡Uy! Chica, ¿cómo estás de gimnasta, eh? Así se baja. Así se baja para que no se te estropee la espalda. ¿Vale? Así se baja. Chica, lo que es mi linsana. Queso sin lactosa, ¿eh? Queso sin lactosa. Que no crean que este cuerpo, este cuerpo lleva 10 kilómetros. Este cuerpo no se mantiene de oraciones. Ajá. Pero tienes que meterla en el cogelado y la da a un zapo después para otra cosa. ¿Por qué decís? Explícame eso. Porque cogelado, te aguanta más y te da más... ¿A qué? Porque yo, si yo cojo y yo uso eso y solo derrito en un momento, se pone así... Uy, qué peligro lo que va a hacer ella con la berenjena. Qué bueno, entonces... ¿Tú sabes hacer una masa de pizza con coliflor? ¿La masa con la coliflor? Yo la he hecho de patata, pero de coliflor no la he hecho nunca. Creo que hay una que se hace también con calabacín. Pues venga, vamos. Vamos, pues. Pues no podemos nosotras. Vamos a hacer la de calabacín con... Yo ya te digo, yo la he hecho la base de pizza, pero con patata. ¿Raya? Ahí también hay patata. Claro, pues yo con patata sí la he hecho, pero nunca la he hecho con esto. ¿Huevo tiene? Y. Vale, pues bien. Estamos entrenando cocina, gente. Es monísima, ¿eh? Desde luego la cocina. Vamos, que tú querías los muebles blancos como los míos, ¿eh? Yo quería los muebles blancos brillantes para que sea pulcritud y amplitud. ¿Cuál? Las que dicen, no, porque yo los muebles blancos no los quiero porque se le quedan todas las... Eres muy guarra, tía. Tienes que pasarle el trapo porque una cocina es como un cuarto de baño. Yo mismo. Hay que pasarle el trapo. Lo mismo que te pasa... La que no se lava, la que no se lava, la que no se lava va a estar sucia. No, yo no quiero los muebles blancos porque se ensucia, porque eso es muy guarra. Venga. Mira lo elegante. Como ella está a dieta, pues vamos a hacer la receta un poquito healthy. ¿Una dieta qué? Healthy. ¿Eso qué es? Que no engorda. Es como cuando eres vegana, igual. Que todo lo que come te salva a pasto, pues más o menos igual. Ella es como ahora mismo como una vaquita. Ella come vegetales. ¿Vegetales? No, pero es una vaquita un poquito esquelética. Porque ella nada más que come vegetales. Gracias, amiga. Yo creo que eso es un cumplido de vaquita, ¿no? Claro, tía. Es bueno. O cánima... Herbíbora. Ella es herbíbora ahora mismo. Ella no come carne. Nada más que la carne embusa. Pero... Pero ella ahora mismo es herbíbora. Además, este año queremos ir... A la playa en mi esquina. Nosotras sí, con todas las pieles. Ahí. ¿Qué te hago, dime? Yo ordeno. Bueno, tú mandas. Exacto. Esto parece que creo que así que he visto yo a las que tú dices, a las veganas que agarran y como que le sacan todo el jugo o el calabacín. Porque si no después, eso se vuelve un masacrote. Porque cuando el huevo se pega con esto, lo que hace es como una base. Ya, ya. A veces queda como una torta. Ah, sí. Entonces, si la vamos a hacer en el horno o la quiero hacer en la sartén. No, vamos a hacerla en el horno. Tenemos hora de que hacerla. Entonces, ahora la patata a la pelas. Y ahora, pues, ya batimos los huevos, los chamos y ya tenemos lo que es la base de lo que vamos a hacer. Soy un poco como una pelusa debajo de la cama. ¿Cómo la vamos a hacer entonces? ¿Qué le vamos a echar? Pues ahora hay que echarle un poquito de sal. Yo quiero pimienta. Vale, por eso. Pimienta no, Pepi. Pimiento. Pimiento. Pero el pimiento se lo podemos echar encima cuando ya tengamos la torta. Claro. Bueno, tú ocupate de la masa. Yo me ocupo de los adornos. Venga. La culpa ya. Para quien pegue. El bacon es muy gente. De verdad. Claro, eso viene ahumado. También está a poco. Eso viene ahumado. Tampoco nos van a tener que agarrar con una cuerda porque vamos a estar ahí volando. Claro, pero bueno, como no somos vegetarianos, somos casi. ¿Qué es una persona vegetariana? Pues vegetariano es como si fuera una hormiga. Nada más que come vegetales y juntos por esos cantos tan delgados que hagan verde como... ¿Qué me has dicho pelo de esponja? De acero. ¿Qué pasa? ¿Me estás grabando defectos? ¿Y tú también? ¿Qué estáis en contra mí o qué? No, mi amor, ¿qué te parece? Era para ver si de verdad se parecían o no, pero no, 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 no están igualitos. Eso es porque no me has visto el chumino. Mira. Hasta rimó, hasta rimó la baixa. ¿Qué pasa? Ay, Jessy, te encontré un delantal. Pero no tienes ahí uno rojo más ordinario. Eso no es un delantal. ¿Tú quieres uno de Navidad, hija? Ay, de Navidad no. Yo es que lo he visto rojo y digo, pues mira, ese es más ordinario. Bueno, pues mira después. Ay, 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 venga. Saca el barrio. Ay, que no me cabe por el... Ay, que me ajogo. Ay, que me ajogo. Ay, que no me pasa. Ay, Dios mío. Ayúdame a mi hija, que más, que más ojo. Ay, Dios mío, qué mala idea. Qué momento. ¡Lo logramos! Tu vestida se me parece como a la chica superpoderosas. ¿Cómo le dicen ustedes aquí? Las supernenas. Ay, ¿qué es eso? Las supernenas son bombón, burbuja. Sí, algo así, ese rollo. Pintamos con aceite la base de la fuente. Sin dejar que haya una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Y da cuando le dieron por ponerse el sonido a todo, a todos los vídeos, aunque no tuviera nada que ver. Y se lo ponían a todo. Cierto, es. Para que el huevo haga lo que es la base. ¿Calor arriba, abajo? Calor arriba y abajo, sí. ¿Y cuántos grados centígrados? Pues, por lo al máximo para precalentar. Este, este es yo. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Luciano, vale, plaste mierda, coño, de tu madre que estoy aquí abajo. Me hace comer mierda aquí abajo. ¡Oh, joda, chico! Cari, que sentí como tenía hasta caldo. No vale, te pasaste. Cari, eres horrorosa, de verdad. Es mentira. Sí, mentira un c***. Si lo sabe, que es mentira, que yo soy incapaz de hacer eso. Sí, sí, tú no. Mamito, mamito, que estás cerquita, mi vida. Huele bien. Eso. Uy, ay, mira, Desi, mira. Sí, eso es de los restos que tú quieras, el horno. Ay, no, esto hay que sacarlo. Ay, Dios mío. ¿Qué, eh? Listo esto. Esto, esto. Ay, no, mamito. Ay, que la bandera está sucia, ¿no? Sí. A ver, estos son los contornos, ¿ok? Como dice Maya, Otey, Maya es mi niña, ¿ok? Las niñas que nosotros también cuidamos. Que son los niñeros oficiales de mi bebé. El tito y la tita. Utey lo ven así, pero cuidan bien a la niña. Qué estupida. Marí, esto tiene 250, como Marí sobre tiene 150, loca. Te he dicho 250, hija. Vale, yo entendí 150, por eso que he dicho, digo, Marí, digo, a ver. A ver, vamos a abrir para ver si sigue sacando humo. Pero el huevo no está cuajado, míralo. Ahora mismo el huevo está haciendo lo que es la base. A ver, eso resultona, pero mi fuerte nunca ha sido. Tú eres guapa porque la que es guapa, ya con arreglación un poquito está bien, pero la que es fea. Hombre, eso sí. Hombre, eso sí. A ver, yo tengo un medio arreglito. Hay algunas que por más que se opere la boca, los dientes, las caras. Yo, marico, me parece que tienen más dientes que nadie. Parece que le han abierto esto de aquí para sacarle todo, para ponerle todos los dientes. Sí, ya. La gente le han dado ahora por ponérselo los de esos que parece que tienen un zócalo de piscina. Blanco como esto, blanco como esto. No, pues ya se pone un abrazo y abra peor que yo con el aparato. Horrible, estamos. Horrible, horrible. Sí, mira, ¿qué te pasa? Porque se van a, no sé, no sé qué es lo que creen. Se van todas a Turquía a ponerse esas fundas. Mira, Luchi, allá hay dos fueguitos. Dicen que las brujas se representan en fuego. Por favor, el señor. Sí, 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 así dicen. Así que cuando ustedes vean un fuego y tal, cuídense una brujita. Uy, María, pues hay que tener cuidado que no salgas ardiendo. Pero... Carita la estás ganando, eh. Es que. Te vas a quedar sin cenar y sin dormir. Mira, vea, ¿qué es? Que es el primero que hemos puesto. Mira, ya se está como haciendo. Ya está como la tortilla. Llegó mi maridito, llegó mi maridito. ¿Tenemos una pizza? No, la estamos haciendo. Papi, es una pizza healthy. Teníamos que grabar tu cocina nueva. Ay, Luchi, mira cómo se puso. Ah, pues sácalo, sácalo. Eso es porque está finita. ¿Cómo la vemos de eso? ¿La vemos hecho con el vento? Y hay que hacer un bizcocho aquí. Hombre. Hay que hacer un bizcocho. Se levanta bien. Es importante que se levante bien. Y a María le encanta que se levante. Que me gusta, me gusta decorar las cosas. Era, si queréis un cumpleaños personalizado y especial, llamarla. O sea, ella te monta un cumpleaños que ni los cumpleaños de las Vegas, ni de las Cardassian. Ni de las Cardassian. Es verdad, los cumpleaños temáticos. Porque no le he puesto el tomate y le he puesto jamón yo encima. Es ella la que se está metiendo conmigo. No le hice cuenta. Ah, no le vas a decir nada. O sea, encima soy yo el que no tiene que echarle cuenta. Tú no le hice cuenta. Tú no sabes cómo es ella. Ahí no le vas a decir nada a ella. ¿Cómo soy yo? ¿Qué quieres? ¿Que te pegue en el directo o cómo va? Encima que digo, ay, no le hice cuenta. Que ella tú no sabes cómo es. Bueno, esto es el directo. Tampoco tiene una cosa que digan que bruto. Esto es un directo. Porque va grabadito, pero... Se me ha ido la pinza, ¿vale? Se me ha ido la pinza, ¿vale? A ver. Me creía que estaba en un directo. Tú no sabes cómo es. Yo voy a comer queso. Del no jersey. No te pegas, Macari. Ese queso sin la cosa. Desi, para un poco con eso porque escucha. Yo lo reconozco cuando yo hago eso, pero es que yo no hago. Pero, Karin, ¿no lo reconoces nunca? Yo no hago eso porque así no lo reconocería. El peo gorda del ascenso los dos días. Ese fuiste tú. No, yo no fui. Pues habrá sido un efecto al video, un efecto especial o algo. Eso era... Eres un peor, rapana. Admite lo que te cuesta. No lo soy. Ah, qué... Tiene buena pinta, ¿ves? Sí. Sí. Y el tomillo de rama, que eso es delito, cogerlo del campo. Si te pide a la policía con una rama de tomillo, el tomillo tú tienes que plantarlo en tu casa. ¿Por qué es el campo, no? Porque, no sé por qué, es una mata silvestre que si te pide a la policía con la mata de... Lo mismo que... Ay, ¿cómo se llama? Hay una mata que le echan a los caracoles. ¿El azafrán? No, el azafrán no es. ¿Romero? No, Romero tampoco. El Romero, si lo puedes coger... Orégano. No. Ay, maricón. El horno nos ha quitado la luz. ¿Qué ha pasado? Porque salió la luz a lo mejor al tener el horno... El televisor... No sé si habrá algo más enchufado. A lo mejor salió por la carga de la sobrecarga de luz. José... ¿Qué? ¿Qué pasó, mía? Llegó a Venezuela. No... No te dejo subir. ¿Será porque estaba muy caliente? Ay, está corriendo una trampa por todo el lado. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Una mosca, Mari? Ay, no, ya no estoy nervioso. Estamos en el tiempo de las mosques de los vistos, ¿eh, guapa? Ay, no, 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 de verdad. Yo te voy a decir una cosa. ¿Ya te has cagado viva? Yo sí. ¿Ya te has cagado viva? Bueno, digo yo, el horno, ¿podemos encender lo que podamos terminar de hacer la pizza? Bueno, la pizza. Pero bueno, lo va a preguntarme. Pues no sé qué luz tienes tú en tu casa, Mari. Bueno, pues vamos a sacar la primera que ya está hecha. Deliciosa. Está como una tortilla, ¿no? No, no, no lo vamos a terminar comiendo como que si fuera un puré. Como cuchara, ¿no? Como cuchara. Pues no sé, entonces, Mari. Pero si estaba doradita cuando nosotros le vemos ya todas las cosas. Con cucharitas. Es como vamos a comernos un pastel. Que no es una pizza, no. Es un pastel. Es un pastel de patatas con calabacín. Cambia el título del video, ¿ok? Está bueno. Si hemos comido cosas peores. A ver. Mira. Mira. Está como entre una lasaña y un pastel. Delicioso el pastel de patatas y calabacín. Por gracia por habernos acompañado en esta receta de pastel de pizza. Y esto, yo les voy a decir algo. Esto parece una tortilla de huevo abajo. Con tomate. Atún. Y queso mozzarella. Lleva calabacín, patatas y huevo. Rallado. Esa es la base. Así que nos vamos a comer. Lleva calabacín, patatas y huevo. 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 Lleva calabacín, patatas y huevo.